Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 20. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de divulgación científica en el ámbito de la ecología con los creadores de Ecomandanga, que es un blog que merece mucho la pena, aunque suene a cachondeo, pero merece mucho, mucho la pena. Así que nada, hoy en el programa vamos a ecomandanguear un poco. ¡Gracias! Estamos aquí en un programa más, en Oikos, que es este podcast que está asociado a la web restauraciondeecosistemas.com, aunque hablamos de muchas más cosas que no es restauración de ecosistemas, pero bueno, en mi web. Y es el podcast que lo tengo allí. Tengo allí las notas del programa y me apetece tenerlo ahí. Deciros que hoy, bueno, que tenemos varias preguntas de varios comentarios, varias preguntas de oyentes, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente programa, porque hoy se nos va a quedar un programa muy largo, ya lo sé. Entrevistar a tres personas a la vez y conmigo cuatro se nos va a ir mucho, así que la parte de los oyentes la dejamos posiblemente para el siguiente programa. Que igual no hay ninguna entrevista, hablo yo solo y ya sabéis que los que hablo yo solo, pues al final se quedan más cortitos, así que espero que en ese ya responder a alguna de las preguntas, a alguno de los comentarios que nos han hecho nuestros oyentes, o no responder, simplemente decirlo porque merecen mucho la pena. Así que vamos a pasar con la entrevista, pero antes voy a meter un autoanuncio, voy a meter un anuncio que va a ser autoanuncio. Así que nada, vamos con el anuncio y comenzamos. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Pues como os he dicho, hoy en el programa vamos a hablar de Comandanga, que es un blog de divulgación en temas de ecología, y tenemos a tres de sus autores o creadores, no sé si son más, si son menos, pero bueno, voy a presentarlo y que ellos nos vayan contando. Tenemos a Félix Picazo, que lo tenemos en China. Buenas, Félix. Ni hao, ¿qué tal? Todos, muy buenas. A Tano Gutiérrez, que lo tenemos en Barcelona. Hola, muy buenas, Juan. Y a Dani Bruno en Zaragoza. Muy buenos días, Juan. Bueno, veis el pisto, yo que estoy en Cádiz. Dos murcianos, dos albaceteños y repartidos por España y por el mundo. Estas tres, Tano, Félix y Dani, se conocen desde que hicieron la tesis juntos en Murcia, con temas de cambio global y con aguas continentales. Los tres son investigadores ya senior casi, podríamos decir. Así que, bueno, que nos cuenten ellos lo primero. ¿Qué es Ecomandanga? Así que mejor contadlo vosotros, que que lo cuente yo. Dale, Tano, que tú eres ahí el... tú tienes ahí casi toda la responsabilidad. Pues más que nada, o sea, voy a, más que decir lo que es, si queréis puedo contar cómo comenzó. El tema está en que hace, alrededor de 2014, una amiga que llevaba un programa de radio nos propuso invitarnos y hacer una pequeña sección donde hablar de temas de medio ambiente, de ecología y tal. Entonces, pues empezamos a, bueno, a pensar ideas y surgió un poco el concepto de Ecomandanga, que era, bueno, vamos a hablar de ecología, de medio ambiente y todas estas cosas, pero de una manera un poco distinta. Es decir, normalmente siempre se ha hablado diciendo, bueno, en temas de medio ambiente lo tenemos que hacer es reciclar, tenemos que hacer no sé qué, tenemos que, sobre todo, no hacer cosas, ¿no? Más que hacer. Entonces, nos pareció interesante la idea de contar resultados de investigaciones científicas de una manera relativamente amena y sencilla. Y por otra parte, también acompañarlo con cosas, digamos, con aspectos de la naturaleza que también son interesantes, como pueda ser, por ejemplo, las excursiones o incluso la gastronomía. Y que al mismo tiempo permiten tanto conocer más la naturaleza como apreciarla y preservarla. Yo hay que hacer un apunte que OICOS empieza diciendo ciencia, ecología, restricción ecosistemas y cambio global. Es la cabecera del programa. Porque cuando se habla de ecología, y tú lo has dicho, muchas veces no se habla de ecología como ciencia, sino se habla como ecologismo o como, yo qué sé, reciclar. Y es verdad que tanto Ecomandanga como OICOS, a ver, que hay que reciclar y todo eso, pero no hablamos de eso. Entonces, me gusta que hayas contado que Ecomandanga es eso, es eso, que habláis de ecología, no habláis de ecologismo, aunque esté implícito. Otro, Dani, cuéntanos. Hablamos de ecología, pero además desde una perspectiva constructiva, como ha dicho Tano, porque estamos acostumbrados desde los medios, pocas veces se trata del medioambiente, la ecología y demás. Y cuando se trata, se hace de una manera muy destructiva y negativa, alarmista y demás, que no digamos que no tenga razón, ¿no? Porque hay que alcanzar un equilibrio entre mensajes alarmistas y entre mensajes constructivos, es decir, entre la realidad y entre lograr un cambio, aunque sea pequeño, dentro de lo posible. Entonces, notábamos eso, que hacía falta abordarlo de una manera más constructiva, de la forma que podemos hacer, cómo podemos enganchar a la gente a través de, como ha dicho Tano, las excursiones, recetas, que están muy ligadas a las tradiciones y al territorio donde se producen estas recetas. Y básicamente era eso, intentar ir un paso más allá y saltarnos las connotaciones que tenían los medios tradicionales al tratar este tema. Pensábamos que había un vacío brutal ahí de comunicación, en ese sentido, de ver las soluciones que los científicos están proponiendo para afrontar los retos ambientales, que son muchos, a los que se enfrenta la humanidad. Félix. No, bueno, yo si quieres puedo apuntar que, bueno, es que nosotros, como has dicho antes, pues ya nos conocemos desde hace muchos años y antes de empezar con el programa de radio y luego pasarnos a la web, pues nosotros en nuestras conversaciones hablábamos mucho, ¿no?, del vacío, el vacío que hay, ¿no?, lo huérfana que se encuentra, digamos, en el grueso de la sociedad de mensajes positivos, desde la ciencia de la ecología. Entonces, nosotros como investigadores que estamos casi día sí, día no, mirando en las revistas las cosas que se publican cada día, pues nos dábamos cuenta, ¿no?, que te cruzas muchísimos artículos súper interesantes que están proponiendo, no sé, cosas muy novedosas y que a la gente, pues le puede, yo creo que eso la gente debe conocerlo, pues no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no?, de alguna de las publicaciones que hemos sacado. Pues un estudio, ¿no?, donde ven cómo colocar cajas nido para una pequeña rapaz en campos de cerezos en Norteamérica, pues hace que las pérdidas por los pájaros que se alimentan de esas cerezas, ¿no?, sean mucho menores. Entonces, ese tipo de cosas, la gente, nosotros sentimos que la gente tiene que conocerlas y es que prácticamente en castellano no hay ningún vehículo para llevar todos esos conocimientos al grueso de la sociedad. Entonces, eso tiene que empezar a calar en la gente y, bueno, pues sentíamos que podíamos hacer o poner nuestro granito de arena para construir ese puente, digamos. Y empecéis con un programa de radio, ¿no?, y ahora el programa de radio ya no lo tenéis, básicamente porque estáis caos en una punta del mundo, pero empezó con el programa de radio y luego lo cambiasteis a la web o empezó paralelo o que ahí tengo... Digamos que empezó primero por la radio y el hecho de pasar a la web, digamos, hicimos un poco de la necesidad virtud porque en principio siempre habíamos tenido la intención de ampliar un poco el repertorio, ¿no? Más que nada porque al final los podcasts son muy interesantes, pero es verdad que al final lo concentramos un día a la semana y también nos parecía interesante dividir contenidos, ¿no? Porque básicamente teníamos las mismas secciones, pero era todo en un programa de también como de media hora, 40 minutos. Me interesaba también dividir las secciones y darle más flexibilidad dependiendo de las cosas que teníamos que ir hablando. Entonces, una vez que el programa ya terminó en la radio, estuvimos hablando de, bueno, pues, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues, creemos que es un buen momento para hacer esto que llevamos pensando de hacer una web y de generar otro tipo de, bueno, otra estrategia de contenido y así lo hicimos. Nos tiramos un buen tiempo, nos costó trabajo porque yo por lo menos no tenía experiencia y creo que de Dani y Félix tampoco tenemos experiencia en los blogs, nos tiramos como unos cuantos meses pensando todo y un año y pico después de que se acabara el programa de radio, lanzamos la web. O sea, que no fue a la par, o sea, fue bastante más tarde. ¿Y qué formato creéis que llega más? Pues, yo creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La calidez de la radio, por ejemplo, y el llegar a la gente con tu voz, yo creo que tiene mucho poder. Pero al mismo tiempo, nosotros hacíamos un programa que duraba casi una hora y luego no todo el mundo tiene el tiempo para escuchar un programa de una hora. Al dividir los contenidos, por ejemplo, en una web, da la oportunidad a que gente que está interesada en temas concretos, sin tener que escuchar el podcast entero y demás, pues pueda acceder a esa información de una manera más parcial. Al mismo tiempo, pues se pierde el encanto de la radio, que para mí siempre ha sido muy alto, ¿no? Pero bueno, todo tiene ventajas y convenientes. La radio y los podcasts enganchan, ¿eh? Os lo digo por experiencia. Que yo empecé hace seis meses colaborando aquí en una radio aquí, bueno, en COPE, en COPE, aquí en Capo de Gibraltar, y seis meses después tengo tres programas de podcast. Tengo un montón. Es que enganchan. No, sobre todo yo creo que la radio engancha mucho. O sea, quien se engancha es muy fiel. Y muy seguidor. Pero a la hora de enganchar a nuevos seguidores, pues bueno, es también difícil. Quizá con posts más cortos es más fácil que la gente que no está acostumbrada a eso. Yo creo que hay que tocar, hay que llamar a todas las puertas. Y hay que estar en todos los frentes. Quizá no todos podemos estar en todos los frentes, pero unos están en un frente, otros están en otro frente y crear, digamos, sinergias. Porque al final lo que todos queremos es, lo que he dicho antes, llevar todos estos aprendizajes, conocimientos, investigaciones a la sociedad, ¿no? Pues para ver si mejoramos un poco el panorama que tenemos. Entonces, pues yo creo que por ahí deberían ir los tiros. Alguien, y esto va a saltar en la antena, alguien está haciendo en el micro cosas raras. Yo no sé si será a Dani o será a Tano que se escucha, hace cosas raras. Espero que no tengamos problemas en el audio, ¿eh? No, tú Feli bien, tú no eres. Yo creo que es Dani que a lo mejor lo tiene muy encima. Pero bueno. Intentaré que no vuelva a pasar. Se oye bien ahora. Sí, se oye bien. Siguiendo con este tema que he tratado, ¿no creéis que la radio quizás se llegue? Porque, claro, vosotros emitíais radio y radio, no era podcast, era radio y radio. No se llega a una gente distinta porque yo siempre tengo las dudas. Yo también tengo el blog de restauraciondecosistemas.com, donde están las notas siempre de todos los programas estos de Oikos. Yo siempre tengo la duda que para entrar a una web de estas tienes que buscarla. Entonces, claro, si la divulgación tienes que buscarla, pierde un poquito de lo que vamos a llegar. O sea, yo creo que un buen divulgador es el que llega a donde tiene que transmitir el mensaje. Si lo tienen que buscar, creo que pierde un poquito de fuerza, ¿no? No sé, yo creo que la radio, al emitirse en directo, la gente te escucha conduciendo el coche, tal cual, ¿no creéis que por ahí puede haber públicos muy distintos? O es que no sé en vuestro caso cuál era, os digo también un poco la opinión. Desde luego la radio convencional, que se puede ir hoy en día en el móvil o en cualquier transistor, ordenador, etcétera, yo creo que llega a un público más amplio seguramente que llegan los blogs. Seguramente, como tú has dicho, son más específicos. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hacíamos el programa de radio, era una emisora online. Entonces, seguramente, ya ese formato está secando bastante al oyente. Porque yo imagino que la gente que esté menos, a lo mejor gente más mayor o que esté menos habituada a escuchar la radio en el móvil, incluso a descargarse los podcasts, pues a esa gente no llegábamos. Pero hablando de la radio en general, sí que me parece una herramienta más masiva y complementaria a los blogs. A ver, yo si pudiera elegir, yo soy un fan absoluto desde crío de la radio. O sea, y a mí me gustaría, o sea, en mi cabeza siempre está la ilusión de algún día poder volver a hacer radio. Y radio en directo, digamos, por los cauces, digamos, estándares. No lo que hacíamos nosotros, claro, que te he comentado Tano, que era una emisora online. Que ese es otro rollo. Sí, no en la COPE, ni en la SER, ni, claro, el alcance más limitado. Claro, sí. Hombre, ahora mismo con los podcasts se puede emitir en directo sin ningún problema. Hay programas que emiten en directo sin ningún problema y no son grandes emisoras. Pero claro, ya te tienen que escuchar por internet. Es verdad que ya no te pueden escuchar conduciendo el coche. Claro, sería genial poder ir conduciendo el coche y poner Ecomandanga. Eso sería un sueño, ¿no? Pero realmente, bueno, nos movíamos en otra liga. Bueno, pero también es verdad que hay que llegar y si no se llega de otras maneras, yo estoy seguro que si el formato que vosotros hacéis en Ecomandanga o el formato que yo hago aquí, si hubiera un formato similar en la SER, en COPE, en Radio Nacional, creo que estaríamos casi contentos todos. O sea, nos jodería a lo mejor no hacerlo nosotros porque nos gustaría hacerlo, pero estaríamos contentos de escuchar un programa en el que se hablara de ecología, de ciencia, de ciencia ecológica en, pues ya digo, en la SER. Eso sería... Yo te digo una cosa. Si alguien hiciera lo que nosotros hacemos ya en un programa, digamos, en primetime, en televisión, en alguna emisora de radio, digamos, con muchos seguidores, pues era noches y fines de semana que tendría yo para dedicarme a otras cosas. O sea, porque esto lo hacemos casi siempre robándonos tiempo. O sea, que yo encantaba ver que alguien hiciera esta labor y yo me pudiera relajar un poco en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Félix. Nosotros buscamos la complementariedad con otros programas, sinergias. Para nada queremos ser los protagonistas, sino simplemente un vehículo. Y si hay muchos más vehículos transmitiendo el mismo mensaje, mejor. O sea, esto es una cuestión de sumar e incluso multiplicar. O sea, no solo sumar, sino que haya sinergia y podamos alcanzar un mayor impacto que no solo sumando las partes individuales. Tirando de conocimiento ecológico, para polinizar no hacen falta solo una especie, hacen falta más. Entonces, al final, yo creo que al igual que tenemos, por ejemplo, si vemos programas, por ejemplo, deportivos en radio, cada emisora tiene uno o varios y no por ello dejan de ser escuchados. Yo creo que con la ciencia o en general con otros temas más culturales, lo que creo que pasa es que en general las emisoras, las televisiones, no quieren arriesgar y no se les da mucho juego. Se les da mucho juego, pues eso, al fútbol, a otro tipo de información que yo creo que se presupone más atractiva. Pero como bien ha dicho Félix, yo estoy seguro, que si se apostara por este tipo de cosas, no solo que la cadena que apostara triunfaría, sino que si todas las cadenas apostaran más por esto, yo creo que la gente se sorprendería de la recepción que tenía en ese tipo de programas. Es que es una cosa que muchas veces se habla. La gente sigue unos programas porque quiere eso, porque busca eso o porque se lo están ofreciendo. O sea, dándole la vuelta, la gente no sigue este tipo de información, de ecología, de ciencia, porque realmente no se le ofrece por los canales, digamos, mayoritarios. Pues posiblemente. Y voy a poner dos ejemplos, no sé si dos o tres ejemplos que son claros. Ahora mismo hay una tele, o sea, la sexta en España, es que es una televisión que viene por y para la política. Es que no tiene, o sea, sí tiene más programas, pero básicamente hace cinco o diez años era impensable que un medio generalista, una gran televisión, viviera por y para la política. Es verdad que tiene otros programas, pero sus fuertes son los programas de política. ¿Nos interesa más la política que antes? Pues es posible, pero vive de eso. Y luego sí que hay programas de ciencia en la dos. Hay uno que, de hecho, ha cambiado de presentador tres veces, que se llama Orbita Laica, no sé si lo conocéis. Pues esta empezó Dani, no me acuerdo cómo se llama. Luego el calvo este, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Goyo Jiménez. Y ahora empieza en marzo otra vez con... Ah, sí, Ángel Martín. Ángel Martín era el primero, creo. Ángel Martín, Ángel Martín, Goyo Jiménez. Y ahora empieza con un matemático que de viva ciencia, no sé si lo conocéis, que es Saez de Cabezón. Santí, qué mal es. No, 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 empieza presentándolo. Bueno, Eduardo Díaz de Cabezón puede ser el de Derivando. Es un blog. Ah, vale, vale. Es muy bueno. De hecho, mira, en las notas del programa voy a dejar un enlace a un vídeo de YouTube de este hombre que es espectacular, que es un comunicador científico muy bueno. Y él es científico. Él ya sí que no es periodista, ya... Él es matemático. Y yo creo que en la 2 están apostando por ese formato, porque lleva, no ha tenido que funcionar muy bien cuando han cambiado tres veces de presentador. Y si han ido ahora a que lo presente y a que lo dirija un grupo, pues sería una comandanga del estilo, porque Big Bang Ciencia son un grupo de gente que hacen lo mismo, divulgación. Y lo van a llevar ellos. O sea, que creo que sí que... Sí que hay algunos programas, pero claro, son en la 2. Ahora ya por fin le han dado a las 10, un lunes a las 10. Que para mí, lunes a las 10, es prime time. Domingo a las 7 de la tarde, como era antes, no es prime time. O sea que... Desde luego son buenas noticias que se vaya avanzando en ese camino. Pero volviendo a lo de la oferta y demanda, es decir, ¿qué vemos? ¿Lo que nos ofrece o lo que realmente queremos ver? Yo creo que tampoco se le está dando desde los medios de comunicación la importancia que vivimos desde el punto de vista ambiental y los retos que tenemos que afrontar en los próximos años. Es decir, no existe ningún... Tú ves la tele y no te da la urgencia de actuación respecto a los gases de infección invernadero, transformación de uso del suelo y demás. Cuando realmente debería, no sé, ser una cuestión más prioritaria quizás en muchos medios de comunicación y no tanto estar hablando de divisiones políticas, de Cataluña, de no sé qué. Es decir, quizás vivimos un momento que merecería tener un mayor interés por estas cuestiones. Es mi punto de vista. Sí, pero quizás el problema es que noticias malas de medioambiente hay muchísimas. Yo creo que lo que estamos hablando es de que hubiera un programa en positivo. Sí, sí, por supuesto. Hay pocas y cuando las hay es de una visión negativa. Y necesitamos de un programa más constructivo y que fuera más confidenciador y que nos animara a dar pasos hacia soluciones viables para los retos que tenemos que afrontar. Desde luego, bueno, como comentaba antes, yo creo que digamos que la mayor ventana por donde entrar es lanzando esos mensajes. La gente lo que quiere es quizás mensajes positivos, sobre todo cosas que poder hacer. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la situación? Y eso lo tenemos siempre pendiente nosotros en nuestros posts de Comandanga y, claro, algunas veces hay que sacar que las temperaturas en los últimos años han subido no sé cuánto. Hay que sacar también ese tipo de información. Pero intentamos que no se nos olvide nunca sacar sobre todo eso mensajes positivos, artículos que tienen, digamos, avances o descubrimientos que pueden, digamos, inspirar a la gente para hacer cosas novedosas y realmente útiles. Sí, sí, sin duda, vamos. Es que yo creo que es el camino, ¿no? Contar las cosas malas, contar las cosas buenas. Hay otro programa, que es el tercero que voy a decir, donde se habla algo de ciencia. Y ahí sí es primetime brutal, que es El Hormiguero, en Antena 3. Ahí consiguen meter cosas de ciencia. De vez en cuando ves cosas que dices, bueno, esto es comunicación científica. Es divulgación científica también. Cuando hacen un experimento, el más honesto es un experimento que al final es lo mismo. Yo creo que también está haciendo ahí divulgación científica de una manera o de otra. No es la que a nosotros nos gustaría. Y vuelvo, voy a otro tema que hemos hablado fuera de Antena, que es la sencillez. Cuando ves algo de divulgación científica en El Hormiguero, ves un experimento muy llamativo que salta para arriba la espuma. Están haciendo divulgación científica. Pero es súper sencillo y que lo puede entender mi amigo el informático. Quizá muchas veces pecamos los científicos de ecología, creo, o yo lo que conozco, pecamos de intentar trasladar mensajes demasiado complejos y que la sociedad o no entiende, porque no tiene esas formaciones, como si a mí me ponen a hablarme de economía compleja, que es que ni me entero lo que me cuentan. Quizá es un problema, ¿no? Que intentamos, no sabemos hacer ese mensaje sencillo, sobre todo los científicos, no sabemos hacerlo sencillo. Y los periodistas no entienden o no son capaces de entender la complejidad como entendemos nosotros. Quizá en el punto intermedio, que a mí me gusta tanto, esté la clave y no sé si sabemos alguien estar en ese punto intermedio. No sé qué opináis vosotros con vuestra experiencia, ¿no? De lo que escribís y de conforme notáis que llega la gente. Bueno, como bien has dicho, al final en divulgación hay metidos sobre todo personas de tres ámbitos. Profesionales de la comunicación, que son periodistas en general en un amplio espectro. Profesionales de la ciencia, los científicos, y también profesionales de la educación. Muchos maestros y profesores de secundaria también hacen bastante divulgación. Y de hecho yo creo que son ellos casi los que mejor lo hacen. Pero bueno, el caso está en que yo creo que ahora mismo estamos haciendo un poco la guerra por separado y creo que cada uno tenemos un poco un defecto grave. Por ejemplo, yo creo que los científicos desde luego estamos acostumbrados a hablar en un lenguaje en el que para nosotros más o menos es útil y eficiente comunicarnos, pero desde luego es un lenguaje que no cala en la sociedad y que tiene que reconvertirse mucho, sobre todo a base de aligerarlo y de apuntalar mensajes sencillos y contundentes para que al final llegue a la sociedad. Respecto a los periodistas, salvo excepciones, es verdad que, por ejemplo, a veces cuando trabajas con periodistas o cuando hacen un resumen de tu trabajo, bueno, hay veces que lo hacen bien, pero hay una gran parte de veces que yo por lo menos me siento un poco decepcionado porque no... Es verdad que elaboran un mensaje sencillo, pero a veces no tengo la sensación de que estén prestando atención realmente a lo que tú le estás dando atención, ¿no? A lo mejor le van a decir en un detalle que es muy vistoso, pero que es tangencial en tu trabajo. Yo creo que en ese punto los educadores que al final están muy en contacto con un público general que son los alumnos y que tienen más empatía y más conocimiento son los que quizás estén haciendo un mejor trabajo. Pero claro, también, por otra parte, es verdad que ellos, aunque se encuentran, aunque sí que son capaces los educadores de tener un conocimiento amplio sobre la materia de la que están hablando, es verdad que quizás no... Salvo también, salvo excepciones, es verdad que tampoco están expuestos a... ¿no? Como estamos los científicos a la novedad y a ir actualizándose todos los artículos y novedades que salen, ¿no? Entonces es un tema complejo y yo creo que ahora mismo estamos viviendo, sobre todo en algunas disciplinas, estamos viviendo una explosión de divulgadores por Twitter, por blog, por podcast y creo que en algún momento es verdad que sí que es verdad que deberíamos ponernos un poco de acuerdo y hacer congreso o hacer lo que fuera para ir aprendiendo todo de todos. Totalmente de acuerdo contigo, es verdad y lo de los educadores me ha gustado, es verdad, a mí se me olvida siempre contar esa pata pero es verdad que son una pieza fundamental y conocen bien el problema de los... la ventaja de los educadores es que conocen muy bien a su público objetivo, alumnos de tercero de primaria, ahí no hay pérdida. Vosotros en Ecomandanga conocéis a vuestro público objetivo, ¿es fácil? No. Claro, es que es el problema. Es un culo que es un cambio. Claro, es el problema. Muchas veces llegas, depende de la noticia, a unos u otros y a lo mejor el mensaje solo está preparado para un público, es decir, es más difícil. Yo voy a hablar también, por ejemplo, voy a opinar de la pata científica que es la que ha dicho Tano y voy a defender a los científicos un poco en este aspecto porque realmente pese a que toda o la mayor parte de nuestras investigaciones están pagadas con dinero público, nos recibimos formación para transmitir un mensaje claro y directo a la sociedad que yo creo que sería bueno porque además nosotros muchas veces estamos, como bien sabréis, delante del ordenador, en nuestro laboratorio y demás, mucho tiempo pasamos ahí y vemos como nuestros hallazgos no llegan muchas veces a la sociedad general y nos gustaría que llegaran pero no tenemos las herramientas para hacerlos llegar y es autodidacta todo lo que hacemos por lo menos en nuestro caso he sido aprendiendo y vamos aprendiendo con cada post que hacemos y probablemente iremos mejorando cada post, eso espero, pero nos queda mucho camino por recorrer de aquí a tener el conocimiento que deberíamos tener para lanzar un poco sencillo a la sociedad esa es mi opinión. En nuestro caso es como decía aquel personaje de aquella famosa serie ensayo y horror todo el rato. Ensayo y horror. Sí, es cierto, es cierto que falta, de hecho falta conocimiento incluso no solo a nosotros formación, no sé si vosotros cuando estabais haciendo la tesis os informaron de que había unas unidades de comunicación científica en las universidades que se encargan de conectar con los periodistas, yo me entré de eso una vez acababa mi tesis, es como ¿cómo puede ser haciendo una tesis que no sepa que hay una unidad de cultura científica en las universidades que ayuden a ese trabajo de transmitir tus conocimientos fuera de tu laboratorio y a un gran público? Y si eso, que sería una charla de cinco minutos a los predocs, no se cuenta cuánto animal les vas a enseñar a comunicar. Bueno, yo creo que nosotros sí, al menos cuando yo estaba haciendo la tesis, la parte final sí que, sí que, como yo tardé un montón de tiempo en hacer la tesis, pues al final dio tiempo a que el sistema de divulgación evolucionara de paralelo, pero en paralelo, pero es verdad que sí que al final sí que hubo algunos artículos que sí que divulgamos. Sí, eso claro, si te acuerdas, se movió en los últimos años, pero lo que estaba comentando Juan, que es lo que él quería decir, que nosotros no nos enteramos, quiere decir, a nosotros no nos cogieron y dijeron, venga, ahora mismo todos los que entran a hacer tesis van a asistir a una charla de, no sé, igual que te hacen lo de prevención de riesgos laborales o que tienen un folleto o algo donde te digan, esto existe, o sea, nosotros nos enteramos, pues yo no me acuerdo cómo, pero desde luego por casualidad, seguro. Sí, sí, pero es verdad que a mí me da la sensación de que la divulgación para muchas instituciones y para, bueno, al final y con una conversación que hemos hablado muchas veces con Pablo Rodríguez Roig, el que inició esta conversación y no lo tenemos aquí, sería el quinto. Que mandamos un saludo para él, como siempre, que, por ejemplo, una conversación que hemos tenido muchas veces es que, claro, las instituciones al final hacen, salvo excepciones, por ejemplo, salvo excepciones como el crear, ¿vale? Que es un buen ejemplo de buena divulgación. La mayoría de instituciones para ellas la divulgación es como un tic. Bueno, tenemos un Twitter, un Facebook, tenemos redes sociales y ponemos un post en los blogs de vez en cuando y bueno, y hacemos divulgación. Pero al final para hacer divulgación, como hemos dicho, necesitamos científicos, necesitamos educadores, necesitamos periodistas y profesionales de la comunicación y claro, eso al final es dinero. Pero creo que un dinero que al final, o sea, el impacto que provoca es brutal. O sea, decir, es una pequeña inversión a escoger a gente que sepa hacer animaciones, gente que sepa hacer, o sea, que sepa hacer buenos diseños, buenas estrategias de comunicación y que eso lo enlace bien con programas educativos, con programas, o sea, con contenido científico. Creo que eso, o sea, el impacto que tiene es incalculable porque al final se está rentabilizando y se está poniendo en valor todos los millones de euros que se invierten en investigación. Entonces creo que en ese sentido hace falta también un mayor compromiso por parte de las instituciones porque creo que tampoco es tanto dinero. Si se compara muchas veces con el gasto que hay en infraestructuras científicas que muchas veces incluso se infrautilizan o veré todo saber lo que se hace con ellas. Hay muchos edificios vacíos, hay muchos ordenadores que no se usan y al final yo creo que invertir en personas es mucho mejor que invertir al final en edificios. Yo creo que es algo que va a ir espero que cada vez a mejor. De hecho, los proyectos europeos ya tienen una pata importante a la hora de conseguir un proyecto europeo si no estoy equivocado en la que cuenta la divulgación. Espero que eso poco a poco vaya entrando y en cuanto a los proyectos del Plan Nacional de Investigación te pidan divulgación para poder pedir otro proyecto ya verás como los propios grupos se ponen las pilas y los hiper de los proyectos dicen poner aquí un personal no que me ponga la pipeta bien o que me limpie esto bien en cada dos días pues si hace falta que se limpie cada tres pero ponerme uno que me lleve las redes sociales de todo el departamento creo que eso va a llegar poco a poco pero es verdad que ahora mismo Sabéis que si queréis que os cuente como curiosidad que aquí en China precisamente eso se va totalmente al contrario o sea se penaliza si tú si tú estás muy activo en divulgación eso se ve como que no le estás dedicando el tiempo a tus investigaciones y eso se penaliza porque a mí ya me ha pasado de pedir aquí algún proyecto y yo poner esa parte mía divulgadora y decirme no no esto quítalo que esto no es no es nada bueno esto ya lo decía aquí es que funciona todo al revés ya lo decía otro filósofo famoso no sé si lo vais a conocer que decía que contra los chinos no se puede competir ¿Sabéis quién lo dijo? No sé qué no sé Mariano Rajoy Estaba yo pensando en Chiquito de la Calzada he estado cerca has estado cerca sí sí bueno pues casi que por temas logísticos tenemos 40 minutos de grabación así que yo creo que podemos ir cortando dar si queréis alguna pincelada final más y me encantaría que esto se fuera repitiendo me ha gustado el formato este y que hemos hablado hoy un poco de divulgación un poco de todo si si queréis apuntar algo más y ya despido yo después el programa porque esto se nos va a cortar a los 40 minutos así que última intervención como en los debates venga Tano yo simplemente una súper breve que de todo lo que hemos de todo lo que hemos hablado yo me quedaría por ejemplo hablando un poco de nuestro proyecto que nuestro espíritu ha sido como como decimos en algunos sitios es hacer un poco de ciencia punk ¿no? es decir nosotros al final tenemos la intención clara que lleva la ciencia a la sociedad en la vertiente de la ecología y la biodiversidad es verdad que no tenemos los medios ni técnicos ni la experiencia ni el talento seguramente como comunicadores pero al igual que hacían los grupos punk hemos cogido los instrumentos y hemos empezado a tocar hasta que empiecen a salir las canciones y yo creo que es verdad que hemos ido cometiendo errores y hemos ido aprendiendo por el camino pero creo que ya las canciones empiezan a sonar y la gente empieza a saltar y a sudar en el escenario creo que importa así que poco a poco espero que iremos llegando más gente voy a titular este programa Oikos 20 Ecomandanga guión Ciencia Punk Muy acertado Vamos Dani Nada yo dar las gracias a Juan por darnos la oportunidad y realmente entre todos tenemos que valorizar lo que es la divulgación porque además luego nos quejamos de que la sociedad no valora la ciencia pero cómo la va a valorar por Dios la ciencia si no le llega lo que se está haciendo en ciencia los avances y demás es decir es que lo va a revertir positivamente además del medio ambiente en la ecología y demás en la propia ciencia porque la gente va a exigir que se invierta en ella una vez que vea la utilidad y las cosas tan buenas que se están haciendo y que el dinero que se invierte ahí lo viene la larga y en el corto plazo Totalmente de acuerdo Y nada yo si quieres también mi último mensaje pues sería que también agradecerte por supuesto esta invitación y que nada que aquí estamos para a mí me encantaría que esto sucediera más a menudo y ya no para hablar de nosotros sino para contar las cosas que nosotros no queremos contar en el blog porque no hacemos o sea no vamos más a saco porque ya digo es nuestro tiempo libre y no tenemos no hay tiempo material pero tenemos artículos súper interesantes que dicen yo esto lo quiero contar ahí acumulados en la recámara Juan ni te cuento lo que pasa es que bueno pues esas circunstancias son las que son nosotros no es nuestra actividad principal pero vamos tenemos clarísimo vamos a tope y vamos a seguir somos como dice Tano él lo ha llevado a la música yo lo llevo un poco a un deporte somos ahora mismo juveniles que acaban de subir al primer equipo con toda la fuerza del mundo probablemente todavía no tenemos el posicionamiento o la experiencia pero nosotros no vamos a aflojar porque porque sentimos que esto es necesario y ahí vamos a estar pues la última vez que me tiraron un balón así lanzamos dos meses después un podcast y una página la última vez que alguien dijo esto aquí terminó o mal o bien no sé cómo decirlo bueno pues vamos a ir voy a ir cortando que esto supongo que estoy llegando ya a los 40 minutos un placer haberos tenido hoy aquí la verdad que yo estoy encantado ha sido un reto un poco un poco reto técnico pero ha salido parece que bien yo espero que el sonido esto puede ser que ahora cuando lo escuchemos tengamos un susto pero yo creo que no creo que el sonido va a ser muy bueno un abrazo a los tres y espero seguir hablando con vosotros asiduamente muchas gracias otro para allá Juan igualmente y una vez despedido a Tano a Félix y a Dani como veis se nos ha quedado un programa ya lo dije al principio un programa más largo de lo normal pero espero que haya sido interesante de todas formas como lo que yo espere da absolutamente igual sí que me gustaría que me dierais feedback que me dierais feedback de este programa de los anteriores de sociedades científicas desde Orquídeas desde Eucaliptos desde bueno de todos los anteriores de los que hablo yo el que ahora esté hecho el Gibraltar bueno de los que hablo yo solo sí me gustaría que me dierais feedback para saber qué formato de programa pues le gusta más a la gente que nos escucha y nada por último deciros que si nos estáis escuchando en Evox en Spreaker en Google Podcast en iTunes donde nos estáis escuchando nos deis valoraciones positivas os suscribáis al podcast y nos vemos nos escuchamos el miércoles que viene en un nuevo programa de hoy adiós